Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo querido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo querido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Yo te supe darás por tu capricho Sí, el amor 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 Sí, el amor